Con el inicio de las vacaciones de verano, el sector terciario en el país espera una derrama económica superior a los 396.600 millones de pesos, que representarán un aumento del 5% respecto al igual periodo de 2018, informó el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, José Manuel López Campos. Indicó que ante el problema provocado por el sargazo en el Caribe mexicano, algunos hoteles de la Riviera Maya ofrecerán descuentos de entre 15 y 25% para mantener una ocupación del 80% durante esta temporada y de esa manera mantener el nivel del año pasado. En este año, señaló que esperan que el número total de turistas llega a los 69.3 millones, de los cuales el 50.8 millones será nacionales y 18.5 millones, provenientes de diferentes zonas, principalmente de Estados Unidos, Canadá y Europa. Detalló que los paseantes mexicanos, que representarán 73.3% del total, realizarán un gasto de poco más de 345.600 millones de pesos, en tanto que los extranjeros, que constituirán 26.7%, erogarán poco más de 51.000 millones de pesos durante el tiempo que pasen en México. Notivisión.